Vengo en nombre de Liberal Noticias a expresar nuestra indignación por la injusticia sufrida por la italiana Angela Carini. ¿En qué momento nos dormimos como sociedad para que un hombre pegue a una mujer se transforme en un deporte olímpico? Es inmediata la necesidad de combatir la cultura woke. En ese momento no veo ninguna feminista levantarse a defender a Carini. Solamente veo caballeros como el presidente de Argentina, Javier Milei. Eso comprueba que el feminismo nunca fue por las mujeres, sino que no pasa de una herramienta demoníaca comunista. El problema de las ideologías es que siempre ponen una idea a frente de la lógica. Si fuéramos lógicos, un deportista que consuma cualquier sustancia que le dé una ventaja en relación a su adversario sería prontamente eliminado en un examen antidoping. Sin embargo, un hombre, por más que busque una apariencia femenina, siempre estará biológicamente en ventaja en relación a una mujer. Eso es ciencia y es incontestable.